Radio Cartagena, el mejor sonido urbano, que te lo ponemos nosotros. Llega al Centro Cultural de la Villa un espectáculo familiar, la compañía San Patito. Y el espectáculo, bueno, pues la obra, solamente una sílaba, eso. Francisco Angulo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, Maricarmen. Bueno, pues llega una compañía con grandes premios importantes en su haber. ¿Conocemos un poquito la historia de lo que llega a Cartagena el sábado? Bueno, pues vamos a comenzar dándole sentido a SOS. SOS significa solamente, en catalán, en valencià. Y, bueno, pues es una obra de circo familiar que viene a través del programa Platea, de la cual estamos adheridos, del Ministerio de Cultura. Una obra que inicialmente estaba programada en el mes de abril, y, bueno, pues, por el tema del COVID y todo lo bueno, pues el estado de alarma se tuvo que aplazar para este sábado, día 7 de noviembre, a partir de las 19 horas. Y hablar de SOS, de la compañía San Patito, Pato, perdón, pues hablar de una de las compañías sinicenses más premiadas, como tú has dicho, que ha ido a nivel nacional, ¿no? Como tú has comentado antes, ¿no? Pues tiene el premio Kandengen Art, tiene el premio Festival Alfresquito, premio Festival MAD de Circo, premio Festival Azkambalachus, segundo premio Panorama Circada 2019. Panorama Circada es una de las actividades más potentes que se hace de circo, y se hace en la Andalucía, y lo lidera Gonzalo Andilo. Y, bueno, para nosotros, que esta compañía, pues, esté en estos niveles, pues estamos hablando de ofrecerle al público un espectáculo que, aunque sea un solo artista, llena por completo el escenario. Tenemos un fin de semana con doblete, pero, precisamente, yo he empezado hablando por la última de las obras, que en esta ocasión es el sábado. Este espectáculo, cuando hablamos de espectáculo familiar, ¿en qué edades nos podemos mover? Bueno, este espectáculo está enfocado, como venimos siempre trabajando, en una de las líneas que llevamos varios años trabajando desde el área de cultura, que es el disfrutar de los eventos culturales en cualquiera de sus disciplinas, y en este caso del circo, en familia. Igual que se va al cine, igual que se va a comer, igual que se hacen actividades de forma familiar, pues nosotros queremos que el teatro, que el espacio escénico, se convierta en un espacio amigo para la familia. ¿Y qué edades? En este caso, concretamente, diríamos que va desde los 4 o 5 años, a los 11 años, más o menos, aproximadamente. ¿Precios? Pues es una entrada única, que son 6 euros, un precio público, muy accesible. Esta obra, por poner una referencia en Córdoba, en Priego, si no me equivoco, costaba de 9 a 12 euros. Por lo tanto, nosotros estamos subvencionando una parte de la entrada, ¿no? Quiero decir que nuestra intención es facilitar, y más en los tiempos en los que corren, ya lo hemos hablado más de una vez, lo que queremos es que la gente tenga en claro que el teatro es un espacio seguro. Un espacio seguro, y sobre todo esa apuesta por la cultura que hacéis, desde el Ayuntamiento de Cartaya, el área cultural, y todos los técnicos trabajando unidos en esa gran familia, para que los espectáculos se puedan mantener. Hay que adaptarse a la normativa del COVID, como cambios de horarios y al aforo, y sobre todo, bueno, pues las directrices que va a ir marcando, ¿no? Una zona de entrada, una de salida, se habilita la entrada para la toma de temperatura, lavado de manos. Bueno, la gente respira bien. ¿Notáis que se siente seguro aquí cuando os visitan? Nosotros sí lo notamos, y además ahí está la prueba más irrefutable, es el nivel de participación que estamos teniendo en el ciclo de teatro de otoño, o sea, de las 148 localidades que se han puesto a la venta, 134 son abonados. Perdón, el viernes pasado se quedaron dos entradas para poner el cartel de no hay billete. Ya adelanto que para la obra de este viernes, pues ya no tenemos entradas. Y ese es el mejor indicativo que tenemos para ver si la gente está participando. Es cierto de que la gente viene con mucho recelo, porque evidentemente la etapa que estamos viviendo es muy complicada, es obvio, ¿no? Pero nosotros salió un estudio de un periódico catalán, en donde se hablaba de los lugares o de los sitios que eran más propicios para el contagio, y precisamente los teatros aparecían con un 1%, ¿no? Cuando, bueno, reuniones familiares pues tenían un sesenta y tanto por ciento, en definitiva, son espacios de que por la propia, pues también por nuestra capacidad, ¿no? Todos aquellos que trabajamos en cultura de adaptarnos siempre a los periodos de crisis antes que nadie, porque siempre hemos vivido en una crisis continua, estamos muy habituados a adaptarnos a esas circunstancias. O sea, el empeño, como tú has dicho, ¿no?, de todo lo que es la familia del área de cultura, en querer ofrecer un servicio en donde la gente esté tranquila. Y como tú acabas de mencionar, ¿no? Nosotros desde la toma de... Nosotros aplicamos más medidas restrictivas, o sea, de seguridad, que en la propia normativa. Nosotros podíamos tener en torno a unas 40 localidades más puestas a la venta y decidimos no ponerla por mantener la distancia con más tranquilidad, ¿no? Y esa es la sensación nuestra. O sea, nuestra sensación es que llenemos de ilusión, que hagamos que la gente pierda en el miedo, que vengan con todas las medidas de seguridad, evidentemente, y que las respeten, pero que no pierdan la oportunidad de poder disfrutar de espectáculos de calidad, ¿no? De que pensamos de que sin cultura ni futuro. Sabemos que el periodo es muy complicado, pero bueno. El protocolo de seguridad, bueno, está siempre adaptándose a la última hora con relación al COVID-19, por ejemplo. Hemos sufrido un cambio de horario y no sabemos realmente en qué horario vamos a terminar este ciclo de teatro, pero la adaptación es que, bueno, nos movemos una hora más, una hora menos, pero que se mantenga, ¿no? Así es. Nosotros la semana pasada fue todo frenético, fue todo en un día, precisamente hace una semana justa. Fue el jueves, ¿no?, cuando después de salir la normativa, en donde, bueno, pues se ponía el toque de queda a las 11 de la noche, hay obras de teatro que, bueno, nosotros teníamos inicialmente puesta la hora de inicio a las 9, pero claro, tenemos muchos usuarios de fuera del pueblo y también tenemos que mirar por el sector de la hostelería. Quiero decir que aquellos que terminaran y que tuvieran que irse a su pueblo, algunos iban a llegar muy justo y le podían provocar problemas. Y además también, y añadió esto, es que la cultura sigue siendo motor económico y sigue siendo una herramienta en donde, dando a apoyarse, por lo menos, el sector hostelero, ¿no?, y más con el ciclo de teatro de Otoño. Claro, si nosotros hubiéramos mantenido las 9, no les daba opción a los usuarios del ciclo de teatro a poder tomar de una etapa. Entonces entendimos que la mejor hora era a las 8 de la tarde, también porque la última hora, esperando Godó, dura 2 horas y cuarto. Entonces decidimos adelantar a las 8 de la tarde y fue un día frenético. Creo que también tú viste un poco, o lo sufriste, porque fue por la mañana, me tuve que poner en contacto contigo para que estén una nota urgente, para que la gente se enterara. Llamamos uno por uno al usuario del bono, nos volcamos en las redes para que todo el mundo se diera por enterado y la verdad es que lo conseguimos. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir el lunes que viene con las nuevas normativas? Pues como decía aquel chiste donde le decía el nieto al abuelo, 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 mañana lloverá. Y le decía el abuelo, mañana te lo diré. Porque como estamos en esta zona de poca certidumbre, hay que esperar. Y cuando llegue ese documento, ese BOJA o esa nueva normativa y regulación, pues nos intentaremos adaptar. Y si ten por seguro una cosa, Maricarme, si nos da posibilidad mantener el ciclo del 2 de otoño, aunque sea el domingo, lo vamos a hacer. Lo tenemos claro. Está claro que la apuesta por la cultura va a seguir. Y ese resultado, bueno, pues esperemos que sea para las obras que nos van quedando, que en este caso, partiendo de esta semana, ya nos quedarían tres, se vuelva a colgar eso de no hay entradas, no hay billete, que suena mejor. Sí, suena mejor lo de Soul Out, ¿no? Como lo pusimos, lo hemos puesto siempre habitualmente en el ciclo del 2 de otoño. Pero bueno, este viernes nos toca hablar de lo que es seguro, y lo que es seguro es que este viernes vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de uno de los maestros de la escena en España, como es Rafael Álvarez el Brujo, que esto es un lujo, es un regalo, poder disfrutar del arte de este gran actor, que lo hemos tenido afortunadamente en Cartaya ya, creo que esta es la séptima ocasión, pero si bien es cierto que hace ya cinco años que lo tenemos, como nosotros le decimos en tono broma, lo tenemos castigado, y este año, bueno, hemos decidido atraer la penúltima producción de él, que es La Luz Oscura de la Fe, que es una obra que sigue su formato, con ese humor tan peculiar que él tiene, inteligente, crítico, satírico, irónico, teatro de verdad, y teatro que él estando solo en la escena lo llena por completo, y que al minuto dos de entrar en escena ya tiene metido el público en el bolsillo, y bien lo sabe quién lo ha visto, ¿no? Y nada, pues, bueno, invitar a todo el mundo que pueda asistir, aunque ya las entradas, si no me equivoco, están ya todas vendidas, que es a las ocho, recordad a aquellos que aún no lo sepan, y que, bueno, pues, que es a las ocho de la tarde, y que tenemos, bueno, por la suerte de disfrutar, como he dicho antes del viernes, La Luz Oscura de la Fe, de Rafael Álvarez de Brujo, que es una obra que trata sobre la importancia de la creatividad en este mundo del teatro, y de que la creatividad la puede tener desde un pastor a la persona más ilustrada, y él nos relata a través de San Juan de la Cruz el cómo se desarrolla este tema, y que el saludo que viene, pues, a las siete de la tarde, tenemos una obra de circo familiar para el disfrute, como he dicho antes, de toda la familia, para una edad aproximada de 4 a 11 años, con la compañía San Patito Pato y la obra So. Yo iba a empezar haciendo la introducción hablando del ciclo de teatro, pero digo, no, vamos a empezar hablando del ciclo familiar, que es ese espectáculo de circo que viene, que es el sábado, y que, bueno, pues, para que la gente sepa que todavía tenemos entrada. Para el teatro del ciclo de teatro no, pero para el espectáculo del sábado sí. Así es. Yo, vamos a ver, tú como buen padre, y yo como aquí hilo conductor te preguntaría, tú como analista, a lo mejor me dice que quiera tus cinco hijos y transformamos cada obra en uno de tus hijos, a todos por igual, ¿no? Pero, ¿recomiendas alguna de las obras en especial? Tú sabes que a lo mejor alguno tiene inconvenientes. No sé si va a faltar esta semana o para la siguiente. ¿Esta en particular es para no perdérsela? Es una pregunta complicada, es una pregunta trampa, en realidad. Yo, mira, voy a ser honesto. Y, mira, el ciclo de teatro otoño, como este año, como hablamos hace dos semanas, cuando lo presentamos, tiene hilo conductor a la comedia. Y dentro de la comedia hay mucho subgénero, ¿no? Si me pregunta de mi gusto, que es distinto, no estoy hablándote de calidad ni de importancia, ¿no? La obra del viernes está hablando de Rafael Álvarez, el brujo. Aquí sobran las palabras. Esto es calidad. Y esto es como el que se compra un Mercedes. Sabe que es un Mercedes. Y un Mercedes tiene una garantía. Y punto. Ahora bien, si le pregunta a Francisco Angulo cuál es la obra que más le llama la atención, pues yo lo tengo claro. Pero es mi gusto. Y eso no quiere decir que sea la mejor. Quiere decir que es el gusto de Francisco Angulo, que además puede diferir mucho con el que es tuyo. Para mí es divina. Que está por llegar. Que es la tercera. Que es una apuesta del equipo de Cultura, del programador y de este que te habla, de que trata sobre dos mujeres que hacen papel de dos pastoras y que creen haber visto a la Virgen María. Y a partir de ahí se desarrolla un alegato en defensa de la mujer y del papel en la historia de la mujer, ¿no? Y me gusta por la temática, me gusta por la forma, me gusta por el lenguaje, me gusta por un teatro contemporáneo. Pero estos son los gustos de Francisco Angulo. Y esto lo quiero dejar claro para no caer en el equívoco, sino simplemente a mí esa es la obra que más me atrae. Ahora, calidad tienen todas. La de que vimos en el Mentira Inteligente, liderada por Manuísa Merlo y Jesús Cisneros, yo creo que a todo el mundo le encantó. Bueno, pues como he dicho, el brujo a nadie nos va a sorprender. Es una obra que casi nadie la conoce, que es de Badajoz. Después tenemos El Electro, una obra que ya de por sí es conocida y que además el reparto también es conocido. Y es una obra también con una impronta muy interesante, una comedia política y que viene muy bien en los tiempos en los que corren, que tiene temas traversales y paralelos a lo que está ocurriendo actualmente. Y por último, para mí la última obra es La Obra, que es Esperando Godot, que es una obra súper conocida y que además está liderada por Pepe Illovela. Quizás esta sea la obra de las comedias, la más seria. Y una obra de texto muy potente, una obra a la que ya está preparado, que lo vamos a reír y también nos hace mucho pensar. Yo personalmente, por mis gustos, por mis gustos, pues me quedaría con Benditas y con Esperando Godot. Las demás son todas buenísimas y evidentemente no puedo decir lo contrario porque aparte así lo creemos, pero es el gusto de Francisco Angulo. Y yo a todos mis hijos los quiero ir por igual, pero es que La Morena me gusta mucho. Bueno, pues ahí están las conclusiones. Son todas grandes propuestas teatrales que es lo que al final se descubre aquí, que no hay que salir fuera de Cartagena, ya que cada cita que tenemos de un año para otro o incluso a lo largo de todo un año vienen obras de carteles de grandes ciudades. No hay que irse ni a Sevilla, ni a Barcelona, ni a Madrid. Siempre dirán ustedes, es que siempre dice lo mismo, pero es así. Las obras que vienen son de primera y estamos viendo aquí que al final a todos los hijos se quieren por igual. Unas conclusiones bastante importantes para que los usuarios no se pierdan cada una de estas cuatro obras que quedan pendientes por llegar y ojalá el próximo año tengamos la oportunidad de completar ese aforo completo, no tengamos esas medidas tan estrictas del aforo y del protocolo del COVID-19. Y mientras que la gente esté tranquila, que los que tienen un poquito de miedo lo vayan superando y nos adaptamos a la última normativa que vaya saliendo y que la apuesta por la cultura es una apuesta segura. Así es. Yo segundo todas las palabras que tú has dicho porque es así, ¿no? Hay que ir adaptando, hay que tomar medidas y hay que ser precavido y seguir todas las indicaciones y recomendaciones que los expertos nos indican, ¿no? Pero eso no quita que podamos disfrutar de la cultura. Y como he dicho antes, yo últimamente lo digo mucho. Sin cultura y además, añadiría, sin educación no hay futuro. Y eso hay que preservarlo, hay que cuidarlo y hay que darle cobertura. No hay entradas para la obra La luz oscura de la fe, pero sí tenemos para SOD. Así que una invitación para que se vendan también todas. Así que, ojalá. Muchas gracias. A ustedes siempre.